Si le pasó algo, me muero Diosito, por favor, tienes que haber sanado a mi papito No entres, Miran, vete No quiero otro escándalo No te dejaré sola, Reyyan Tú eres el demonio que acecha a mi familia No, papá Ninguno de ustedes se entrometa ¿Te distrajiste de tu hermana por estar con este hombre? Mi esposo no es un asesino, mamá No estoy aquí para ser tu enemigo Hoy, Ergai El dolor de un amor imposible A las 4.45 de la tarde Por Telefe